La mesa permanente de legislación del Ministerio de Trabajo se reunió en Cuenca para analizar las políticas laborales en nuestro país, con el objetivo de generar propuestas que mejoren las condiciones legales de empresarios y trabajadores. El resultado que se espera obtener es que logremos de manera tripartita generar un diálogo social en donde se puedan recibir más que peticiones se pueda recomendar ciertos pasos a seguir del mecanismo que tiene el Ministerio de Trabajo y la forma de trabajar sobre ciertas normas y regulaciones que va emitiendo tanto para el sector empresarial como para el sector trabajador. Yo creo que es importante obtener ciertas estrategias transversales, no sólo para la ciudad de Cuenca, sino para a nivel país tomar decisiones en el ámbito laboral que permitan acceder a ciertos servicios, pero de manera corresponsable.